El día de ayer se nos propuso una reunión a las 16 horas en la cual vio Zoom con el gobernador, con la vicegobernadora también, con el presidente Lefotur, Gersiali, y los presidentes de distintas cámaras hoteleras y gastronómicas, en la cual el sindicato también estuvo presente acordando esta situación que veníamos desde el mes de abril y hablándola con el señor gobernador de que esta situación iba a ir empeorando para el hotelero y para el gastronómico, que la pandemia, la verdad, que iba a llevar un tiempo bastante largo, como se está viendo. Y en el día de ayer ya se terminó en el acuerdo de ver el formato que se le iba a dar a esta ayuda económica que va directamente a trabajar el hotelero gastronómico, en el cual un formato realmente que nosotros quedamos muy conformes, ya que va a llegar directamente al bolsillo del trabajador, con un sistema que se va a estar anunciando oficialmente el día miércoles a través del gobierno, en la cual en una página el empleador deberá subir a esa página todos los trabajadores que tiene a cargo. Así que fue realmente una reunión de una hora y media bastante productiva, en la cual también hubo distintas opiniones de distintas situaciones, también de parte del grupo empresarial, que habían distintos grupos, bueno, solicitando otras ayudas, que también el gobernador la iba a rever, pero bueno, que esta reunión de día ayer era justamente y exclusivamente para ver la situación de los trabajadores de hotelero gastronómico. Es una buena noticia para el rubro, ya que viene bastante golpeado en este contexto de pandemia, y que vienen reclamando ya hace algún tiempo. Entonces, además del ATP, van a recibir un subsidio del gobierno de la provincia. Sí, exactamente. No interfiere con el ATP, la ayuda económica, que es una ayuda económica, no es que se le puede descontar al trabajador, ni nada por el estilo, es directo al trabajador. Por eso, en este sentido, lo vimos con buenos ojos, la situación de que sea una ayuda económica para, como se le dice, un subsidio que no tiene devolución ni nada por el estilo. Gracias. 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 Gracias.